Música Vamos hoy a compartir la estrategia del memorama. Sabemos que en las aulas de clase nuestros estudiantes presentan serias dificultades en cuanto a la acentuación de las palabras. Sabemos que tenemos las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas, ¿verdad? Y las palabras sobre esdrújulas. Entonces, a cada grupo se le está entregando una ficha, ¿verdad? En esa ficha van una serie de palabras agudas. Yo quisiera saber que si ustedes me pueden decir qué son palabras agudas. Las y los niños explican qué son palabras agudas. Palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas. En cada mesa hay una ficha y se les entregó unas tarjetitas. Vean, yo voy a decir la palabra, por ejemplo, reloj. ¿Qué palabra es reloj? Es palabra aguda. En la fichita dice si es palabra aguda, si es palabra grave o si es esdrújula. ¿Qué vamos a hacer? Si reloj es palabra aguda y en mi ficha está, automáticamente yo coloco encima la tarjetita sobre esa palabra, si no, no la ponen, solamente si aparece en su ficha. ¿Me di a entender, maestros y maestras? Bueno, estamos. ¿Verdad? Va a ganar el equipo que llene primero la ficha. Ahora, iniciamos, automóvil. ¿Qué cosa es automóvil? ¿Cómo es la palabra? Móvil. Automóvil. ¿Qué palabra es? Búsquenla. Azul. Azul. Cántamelo. Cántamelo. Bú. 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 Colibrí. Colibrí. Vendrás. Vendrás. Cuéntaselo. Cuéntaselo. Sombrero. 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 Grave. Sombrero. Sombrero. Grave. Artístico. 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 Es que es lújula. Portátil. 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 Elote. 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 Botón. 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 Triángulo. Triángulo. Caracol. Agudas. Aguda. Agudas. 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 Eso es el memorama. Nosotros podemos hacerlo con palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas. Pero también podemos utilizarlo con otros contenidos. La estrategia del memorama se puede aplicar en otros contenidos, como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, etc. Por ejemplo, partes del cuerpo, tipos de triángulo, departamentos, etc.